Muy buenos días, queridos hablamos del octavo A y del octavo B Me gusta saludarlos otra semana, espero que hayan descansado esta semanita que tuvimos de pausa Era necesario, espero que la hayan disfrutado mucho Hoy día seguimos con nuestras clases de arte Me es grato volver a saludarlos a través de este medio Aprovecho de felicitarlos por el trabajo del colacho medioambiental Que fue la evaluación número uno que enviaron a través de Forms Los trabajos están bastante bien El único factor que bajó un poco ahí las evaluaciones Tiene que ver con la relación que había entre persona y medioambiente Muchos trabajaron solamente con el tema del medioambiente de manera solo Y se olvidaron que tenía que existir esta relación entre medioambiente y persona Cómo se relacionaban así de manera positiva o negativa Entonces ahí quizás hubo un problema de comprensión en ese aspecto Así que felicitarlos por el trabajo terminado Ya van a recibir sus evaluaciones el jueves Y si tienen dudas me las hacen llegar En Forms aparece ahí el comentario para cada uno de ustedes con su nota Hoy día vamos a seguir con un trabajo con la evaluación número dos Ahí dice cinco perdón Con la evaluación número dos que tiene que ver con el arte del papel Y medio relieve Vamos a unir estos dos conceptos Esta técnica del arte del papel Y el medio relieve también que es una técnica de la escultura Que no es totalmente de volumen sino medio volumen ¿Ya? Así que vamos a revisar de qué se trata este nuevo trabajo ¿Cuál es nuestro objetivo? Vamos a crear trabajos visuales a partir de desafíos creativos Que nos van a plantear los papeles principalmente El papel que tengamos en casa Las técnicas de impresión, papeles y textiles Ya vamos, podemos trabajar con papeles impresos Con papeles de colores Con papeles blancos O con textiles si es que es manejable ¿Qué es el arte del papel? O papiroflexia O también aparecen diferentes nombres para el trabajo del papel Aquí tenemos una obra que es con dobleces Y cómo enroscar el papel con franjas de papel Ya que nos producen un medio relieve O un bajo relieve porque no es totalmente plano Ni tampoco tiene volumen por todos lados ¿Qué es este concepto? Vamos a definir también, lo podemos entender como origami Que el origami es un doblez más de volumen completo Pero también tiene mucha relación con esto Es un arte japonés con la tradición talaga Que se pierda en el tiempo El origami podría definirse como un plegado de papel Como lo había mencionado Con el fin de conseguir un elemento figurativo No se utiliza para creaciones abstractas Sino que es más bien de líneas simples Que se construyen elementos figurativos Plegando diferentes tipos de papel Doblando papeles de diferentes colores Y aprendiendo algunas figuras básicas como aparecen acá Que pueden ser dobleces, pueden ser que se van enroscando Pueden ir repitiendo un patrón para hacer formas Como dice aquí, de flores hasta molinillos Pensando pasando por barcos, cajas árboles o pájaros Y aquí tenemos un lindo cangrejo que tiene millones de dobleces adentro Con una sola gama de colores Ustedes pueden elegir los colores que quieran Aquí tenemos la gama de los azules Y el blanco para poder trabajar con un medio relieve Porque tiene un relieve bastante amplio Y eso lo van a definir ustedes con la franja de papel Acá tenemos un ejemplo que No solamente tiene que ver con papel doblado Sino que también le agrego Una ilustración, un dibujo Ustedes van a poder crear Un elemento completamente de papel O lo van a poder intervenir también con Una ilustración si es que quieran Estas son ambas posibilidades Para practicar el origami solo necesitas papel Por lo que el hogar es un lugar perfecto para practicarlo Por eso es una técnica que no requiere de muchos materiales Y que vamos a poder crear Las formas que pueden conseguir son infinitas Ustedes van a elegir dentro de un tema que yo les voy a dar Por lo que practicar el origami nunca te aburrirás Porque requiere de mucha paciencia Primero hay que formar bien la idea De lo que vamos a crear Y que formas vamos a utilizar dentro de mi composición Las grandes ventajas del origami son las que yo les acabo de mencionar Acá tenemos un animalito Que tiene más volumen que los otros elementos Y tiene un fondo también Que no es solamente plano Sino que las hojas tienen un doblez al medio Que también me proporciona un poco de volumen Y en este caso La repetición de elementos Poniendo uno arriba del otro Me proporciona también volumen Y el doblez también me ayuda a dar volumen Vamos a ver ahora Vamos a revisar Que es el concepto del medio relieve Para que después lo podamos ensamblar Y hacer nuestro trabajo La definición Nos vamos un poquitito para atrás No es algo muy contemporáneo Siguiendo que el concepto viene de muchos años Es un tallado modelado de figuras O formas Que resaltan en la mitad de su grosor Como aparece acá No se ve en el elemento completo Sino que se ve solamente en la mitad Es como una pared que tiene relieve Se utiliza en el ámbito del arte Para nombrar la técnica Que consiste en la creación de figuras Que emergen de un plan Es lo que nos va a suceder a nosotros Vamos a tener una superficie Y se nos va a asomar nuestro trabajo El origen de donde viene Acá tenemos también La cultura egipcia Cómo trabajaba también medio relieve Un bajo relieve Y un alto relieve Que son las posibilidades técnicas que hay El medio relieve surgió en la antigüedad de Egipto Donde artistas lo creaban En las paredes de los templos Tras el tallado era habitual Que las obras las pintaran con varios colores Acá tenemos Un relieve un poquito más alto Porque tiene más volumen Más superficie De la cultura griega Y también los romanos Trabajamos con esto Cómo se trabaja un elemento Que sobresale Pero que también tenemos Un soporte fijo ¿Ya? Revisemos la actividad ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un medio relieve Con la técnica del papel Como habíamos visto En nuestro cangrejo Que tiene un medio relieve La idea es que podamos entender Este concepto No solamente se trabaja en la escultura Sino que lo podemos llevar A la contemporánea Que es nuestro trabajo en papel ¿Qué materiales necesitan? Papeles Los que tengan Pueden ser papel lustre Papel cartulina Estos bloques Que vienen varios tonos adentro Puede ser papel entretenido Sí, tratar de elegir los colores Que no sea sobrecargado Porque como Se utilizan muchas curvas Muchos dobleces Agregarle más Color con textura Puede ser mucho Entonces revisen bien Qué es lo que van a hacer Qué es lo que funciona El pegamento Puede ser con la fría Es lo más adecuado Porque pueden trabajar Con un pincel Para ir pasando En mis Franjas de papel Para ir pegando También pueden utilizar Silicona fría o caliente Agorex O cinta doble contacto Si es que no la tienen Con harta precaución El soporte Donde lo van a hacer Puede ser un pedacito De cartón piedra Puede ser cartón forrado Puede ser trupán delgado Lo que tengan Para hacer una superficie La parte de atrás de un bloc Cartón de caja O algún soporte rígido El tamaño de un octavo de bloc El bloc tradicional Tijeras Regla Y lápiz ¿Cuáles son los requisitos mínimos Que va a tener mi trabajo? Primero Bocet Crear el dibujo del elemento Y pintarlo con los colores Que van a utilizar Y eso es lo que me van a enviar A mí La próxima semana Temática La temática Vamos a seguir trabajando Con la misma temática Que hemos trabajado Todo el año Que tiene que ver Con elementos naturales Que pueden ser animales O elementos naturales O elementos naturales Igual que la vez pasada Esa es la temática Perdón Aquí me equivoqué El formato Lo dejé de 20 por 20 mínimo Que es un poquitito más chico Que el bloc De un octavo Para que no Los que no tengan tanto material Puedan trabajar En un formato más pequeñito Entonces el formato mínimo Es de 20 por 20 Y el máximo Un octavo de bloc No más que eso Colores mínimos Que deben aplicar Son dos Y tiene que ser Un dibujo de carácter Figurativo O sea que se comprenda Con claridad Que es lo que están haciendo Que no sea abstracto Y aquí tenemos Tres ejemplos Animales Aquí una pluma Donde pueden utilizar Diversas técnicas De Yo les voy a mostrar después Que hay diferentes formas De doblar el papel Puede ser enroscadito Pueden ser formas redondas Como aparecen acá ¿Bien? Ustedes van a seleccionar En este caso Solamente utiliza papel Y el fondo es blanco Si tienen un Soporte de otro color Puede ser de otro color No hay problema Pero aquí por ejemplo Si le pusieron Un soporte Celeste Para que Se vea completo Ese color También puede ser No hay ningún problema Que lo realice Y aquí tenemos El filigrana Que es la técnica De los dobleces De papel en tiras Que es una técnica Específica Y les dejo aquí Algunas formas Que puedan ustedes Trabajar Los dobleces Para poder lograr Y ir insertando Dentro de mi dibujo Paso a paso Veamos como La vamos a hacer Primero Dibujar Es bueno Es bueno que hagan Las tiritas Y jueguen Con los dobleces Y vean Cuál funciona mejor Y cuál les gusta más Recortar Realizar cortes Del mismo tamaño Utilizar medidas Y cortes con regla Midan con regla Y corten con regla Súper importante Armar Armar Con las tiras de papel Armar el diseño Utilizando dobleces Y espirales O las técnicas Que yo les agregue ahí Pegar Luego de armar El diseño Y ver que funciona Con claridad Primero lo ubican Y si ven que funciona Ahí lo comienzan A pegar No comienzan A pegarlo al tiro Sino que vean Primero como se ve De manera general Y luego lo comienzan A pegar Les dejo las fechas Seguimos con nuestro proceso De cuatro semanas La próxima semana 28 de julio El avance es obligatorio En el que me van a enviar El diseño Pintado De lo que van a hacer Si tienen más avanzado Me mandan más avanzado Pero es lo mínimo Que deben enviar El martes 4 de agosto El avance es opcional El martes 11 de agosto La entrega es final A través de forms Al igual que como Lo hicimos la vez pasada Le pongo martes Porque es el día Que nos toca clase Pero Nos cambian los horarios Y nos toca el día viernes Entonces Acorda el horario Que se nos entrega Va a ser la entrega Y les dejo la rúbrica Ustedes ya saben Cómo se trabaja Revísenlo Para que puedan ir cumpliendo Todos los indicadores El trabajo en clase Que es el envío del diseño En la fecha indicada Con los requerimientos solicitados Utilizar un soporte Con un formato mínimo De 20 por 20 Seleccionar un diseño Que responda A la temática De elementos naturales Crear un boceto Con las características solicitadas Dibujando y pintando Enviándolo A la fecha de escrita Utilizar La técnica del medio ambiente Demostrando con claridad Que esto abrieron la puerta Así que Sí Entonces Tiene que ser un boceto Con las ideas claras Dibujado y pintado Utilizar técnica Del medio relieve Se tiene que notar con claridad Que hay un medio relieve Ya que tenga un poco de volumen Que no quede muy plano Responde correctamente Al procedimiento De corte y doblado Que esté bien hecho Ese trabajo Y la limpieza de edificio Que tiene que ver Con el producto final Y sobre todo Con la foto Que esté bien sacada Y les dejo Los links de apoyo De cómo se trabaja Esta técnica Para que la puedan aplicar Y la información general Que ustedes ya manejan Recuerden que el correo Es para enviar los avances Y mi celular Solamente en caso de Que tengan alguna dificultad Con el correo Espero que disfruten El trabajo Comienza desde ya Porque es un trabajo Que requiere de Mucho oficio Y de mucho Mucho trabajo en detalle Así que Aprovechen su tiempo Parece un poco Cuatro semanas Pero O sea Muy largo Pero son Poco Tiempo Así que Espero que lo disfruten Cualquier duda Me la hacen llegar Les dejo un gran abrazo Y que estén muy bien Gracias por ver el video